Bien, amigas, amigos, vamos con esta maravillosa sección que a mí me encanta, que es el minuto emprendedor en cada uno de nuestros capítulos. Y hoy día les voy a presentar Sabores de la Pau. Y es por eso que vamos a recibir con un cariñoso aplauso a Paola Montoya, su directora y la cocinera de Sabores de la Pau. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues súper, súper. ¿Qué es lo que es Sabores de la Pau? Cuéntanos, queremos saberlo. Sabores de la Pau son comidas caseras en conserva. Nuestras comidas duran un año, no necesitan refrigerarlas, no tienen aditivos, no tienen preservantes. Así que son comidas súper sanas y naturales para todo el mundo, desde los más chicos hasta los más grandes. Es una tremenda invitación. Vamos a hablar, vamos a hablar bien de los productos y todo eso. Pero, Paola, es importante que te tengo que hacer esta pregunta. Quiero saber qué hacías tú antes, qué te dedicas, a qué te dedicabas, cómo te cambiaste a este emprendimiento. Mire, yo soy ingeniero comercial, yo todavía trabajo en eso, en una empresa. Sin embargo, la cocina en mi familia siempre ha sido un tema bien importante. Y bueno, junto hoy día con mi actual pareja, mi marido, nosotros, en algún momento, saltó esto de hacer algo relacionado con la comida, porque a los dos nos gusta cocinar mucho. Sí, usted, el amor por la cocina los movilizó. Sí, sí. Y bueno, él es microbiólogo, tiene un laboratorio de análisis de alimentos, entonces sabe todo lo que son los procesos de esterilización comercial que se les hace a las conservas. Y sale la idea de hacer estas comidas. Y partimos con cuatro platos, con charquicán, con carbonada y un par de sopa. Ya muestra, pásame, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos... Se fue directo a las preparaciones de la pavo. Sabores de la pavo, crema de porotos. Es una crema de porotos que está hecha con un poco de tocino. Sabroso. Sabroso, bien sabroso, sí. Nosotros hoy día contamos con 18 platos distintos. Tenemos platos con carne y también tenemos platos que son aptos para veganos y vegetarianos. Que hoy día es bastante importante y una tendencia que se está dando mucho. Oye, ¿y estos son platos caseros pero chilenos? Así como de todo lo que nos gusta a nosotros. Nos gusta. Tengo acá una carne mechada. Exacto, tenemos charquicán, tenemos carne mechada, tenemos pollo al coñac. ¿Y viene con trocitos de carne? Claro, mira. ¿Ya? Da la vuelta. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Ahí se puede ver. Ay, pero no viene nada con trocitos de carne, viene con unos trozotes. Sí. Gran cantidad de carne. ¿Este es la porción suficiente para un almuerzo, por ejemplo? Eso te alcanza como para dos o tres porciones, en el caso de la carne mechada. En el caso de los otros platos son como el equivalente a un plato hondo de comida. Así que te alcanza para una persona bastante bien. Yo aquí tengo algunos que son capaces de comerse ese plato, ese solo. Ya a lo mejor uno más. Charquicán, ¿qué más tenemos acá? Dice pollo. Este es pollo al coñac. Pollo al coñac. Oye, qué maravilla. Miren, ahí está la rica preparación de pollo al coñac. ¿De cuánto este envase? De 400 gramos. De 400 gramos. Exacto. Debe ser una porción. Debe ser una buena porción. Sí. Oye, Pau, dentro de este desarrollo que ustedes han hecho, me imagino que el aporte que ha hecho cada uno dentro de ustedes, ¿cierto? Tiene que ver también con la fecha de vencimiento. Este producto dura mucho tiempo. Claro. Estos productos están sometidos a un proceso de esterilización comercial, que es lo que la gente le conoce habitualmente como el sellado al vacío. Ya estos productos se meten en una especie de baño mería gigante, que es un autoclave, y ahí se hace el proceso de esterilización comercial. Y con eso no necesitan ni ponerle aditivos, ni preservantes, ni nada en el fondo que dañe o que pueda alterar el sabor del producto. Perfecto. Paula, si tuviéramos que orientar a las personas que tienen su minimark, que tienen su almacén, que tienen su negocio, que son potenciales clientes tuyos, ¿cuál es la ocasión de consumo? ¿Para quién está pensado esta porción de alimento, este frasco? A nosotros, nuestros principales clientes son gente que vive sola, o gente que son parejas, que llegan muy tarde de su trabajo, adultos mayores. Entonces, es una ocasión de comida, tanto para el almuerzo como para la cena. Típico pasa que uno llega tarde de la oficina, pasa a comprarte algo, te pasa a comprar, no sé, el pollo asado con papas fritas, o te compras un pan con algo. Y esto es una oportunidad de comer sano todos los días. Por lo general, te compras algo así como que, como se dice un buen chileno, como que te llena más que te entrega calidad, un nutriente. Y en realidad, cuando uno llega tarde, no viene con muchas ganas de preparar y aquí tiene una tremenda solución. No, vas a llegar a tu casa tarde a prepararte un cerquicán, o sea, hoy día prácticamente es imposible. Son como cosas que a lo mejor podríamos hacer los fines de semana, pero con esto tú lo puedes tener guardado en tu despensa y puedes consumirlo todos los días. Sí. Ahora, aquí, tus productos tienen un atributo que es súper potente, que son libres de sellos. Exactamente. Ya, me imagino, también tuvieron que hacer una tremenda investigación para poder llegar a dejarlos libres de sellos, ¿no? Bueno, como todas estas cosas son un poco de prueba y error, entonces hay cosas que hemos tenido que bajarle la sal principalmente, porque no hemos preocupado que por lo menos en el tema de grasas no estén de ocupar carnes magra. Pero sí nos hemos preocupado de que tengan un contenido bajo de sal para no tener sellos. Sí, maravilloso. Son libres de sellos, libres de... Sin aditivos, sin preservantes, no tienen colorantes. ¿Y por qué eligieron ustedes que fueran comidas típicas chilenas y no eligieron a lo mejor otros menús? Porque son las cosas que nosotros sabemos hacer todos los días. Son cosas que nosotros hacemos habitualmente en nuestra casa y que en el fondo las traspasamos a este tipo de envase para que lo consumieran la gente. Claro, con esto apelamos también a ese botón que tiene que ver con la parte romántica, ¿no es cierto? A la memoria emotiva de cada uno, de tener este plato rico, calentito. ¿Cuánto ratos debería yo calentarlo? ¿Cuál debería ser la mejor forma de consumirlo? Ya, lo tengo esto porque estos frascos están enlajitos, están refrigerados. Yo lo tomo, lo abro... No es necesario refrigerarlo. Ya, no es necesario refrigerarlo. Ya, eso es un súper buen punto. Ya, lo abro, lo trasvasijo y lo caliento. Nosotros recomendamos dos formas de calentarlo. Uno, en la olla tradicional, como uno lo calientaba siempre antes. Ya. Ahí depende del calor que uno lo quiera tener. O si no, en el microondas, dos, tres minutos más aproximadamente. Ya, esas son las dos buenas formas. Entonces, la pregunta del millón, Pau, porque nosotros queremos que tú vendas, que te hayan y nos vamos a poner acá al lado tuyo. Vamos a... Quiero que le cuente a las amigas y los amigos, te voy a dar 30 segundos, para que cuente cómo lo puede hacer la persona que tiene su minimal, que tiene su almacén, para que tenga estos productos disponibles en su cóndola, en su tienda. Bueno, tenemos varias formas de contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos página web, tenemos nuestro Instagram y tenemos nuestro Facebook, Todos Sabores de la Pau. Y además, a través del teléfono nuestro, que es el 984799785. O a través también de un correo electrónico, que es contacto arroba saboresdelapau.se. Ya, y lo más importante, Pau, que si no alcanzaron ustedes a tomar nota de esto, no se preocupen, nosotros tenemos un teléfono nuestro, acá abajo en pantalla, donde nos pueden escribir, nos pueden pedir más datos de la Pau, para que ustedes vivan esta experiencia de Sabores de la Pau, que nos vino a visitar este minuto, emprendedor. Miren qué maravilla, crema de poroto, me encantaron, yo quiero probarlos todos, quiero que esta carne me echaba maravilloso. Nah, pues, Pau, mucho éxito. Muchas gracias. Ustedes ya llevan dos años en todo este desarrollo, esperamos ser un aporte para ustedes, estamos disponibles. Le damos un aplauso cariñoso a la Pau. Gracias por estar junto a nosotros, y así estamos compartiendo este minuto emprendedor del día de hoy.